Buenas tardes, también para sumarme al exhorto que puso la diputada Eugenia. Buenas tardes, con el permiso de la mesa de activo, compañeros diputados, público que nos acompaña, gente que nos sigue a través de las redes sociales. Basta de violencia contra la mujer. Apenas hace unos días, el 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y hoy la sociedad quintanarroense se encuentra lastimada, indignada y exigiendo justicia. En Quintana Roo, de acuerdo con el Banco de Datos de Violencia e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, se han registrado más de 53 mil casos de violencia en contra de las mujeres, de enero de 2015 a julio de 2018. Más de 53 mil casos. Podríamos mencionar más estadísticas de casos de violencia en contra niñas, adolescentes y mujeres. No lo haré porque esta semana, lamentablemente, hemos vivido un acto de salvaje, brutal, violento en todos los medios de comunicación, periódicos y redes sociales. Me refiero al ataque sufrido por Adisbel, ocurrido aquí en Chetumal, un hecho que pone el manifiesto, el peligro de que significa ser mujer en Quintana Roo. Nos escandaliza la forma en la cual un hombre lastimó hasta el cansancio a una mujer, pero también nos indigna la ineptitud, la corrupción y lo que podríamos que están en las instituciones que, en teoría, están para defendernos. ¿Cómo es posible que los policías estatales, siendo los primeros correspondientes, detengan al agresor y lo remitan por alterar el orden público? ¿Cómo es posible que la autoridad municipal pretenda escudarse diciendo, salió libre, pero le cobramos la multa más alta? Se requiere una de las instituciones que se laboren hombres y mujeres correspondientes para que al escuchar una denuncia proveniente de una mujer violentada, exista la empatía del sufrimiento ancestral para atender a las víctimas de violencia, así tener en cuenta el reclamo social que regularmente caen oídos sordos entre los hombres. Hoy nos duele la opacidad, la indiferencia, con lo que los policías estatales y las autoridades municipales actúan en este caso. Por eso, desde aquí, le exigimos al gobernador del estado, al presidente municipal, Teotón Pompeyo Blanco, una explicación. De lo ocurrido. Y sobre todo, se sanciona a quienes su ineptitud o su corrupción permitieron que un agresor ande suelto. Yo quiero para mí lo que quiero para las demás mujeres, igualdad y justicia. Gracias.